Hola, soy Odil Fernández, soy médico de familia, madre de tres niños y subviviente de cáncer de ovario metastásico. Un cáncer que me diagnosticaron en 2010, hace 13 años, cuando tenía 33 años. Un cáncer que tenía unas posibilidades de consecuencias muy bajitas, a 5 años del 5%, a 10 años del 0%, y pensé en ese momento qué puedo hacer yo como paciente para ayudar a que el tratamiento que en principio era paliativo fuera curativo. Investigué la relación entre el cáncer, el ejercicio físico, la alimentación y el estilo de vida. Realicé por mi cuenta muchos cambios en mi forma de comer, pensar, empecé a hacer ejercicio físico, el cáncer desapareció y fruto de esa experiencia personal con la enfermedad. Decidí escribir un blog que se llama mi receta anti cáncer y a partir de ahí vinieron 7 libros relacionados con esta temática, sobre cómo nos afecta lo que comemos, cómo vivimos, cómo pensamos en el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas o depresión. Mi primer libro fue mis recetas anti cáncer, es el libro más íntimo y personal donde cuento mi historia, aparte de toda mi investigación. Y después han venido otros libros como mis recetas de cocina anti cáncer, donde tenemos la parte práctica de esa alimentación para prevenir y tratar la enfermedad. Guía práctica de alimentación y vida anti cáncer, mi revolución anti cáncer, que pretende ser un diario de vida para pacientes oncológicos, que les marque la ruta o el camino durante la enfermedad. Después mi niño come sano, donde hablamos de alimentación infantil saludable y recetas para vivir con salud, un libro que es solidario, que se hizo en colaboración con diferentes chefs españoles para ayudarnos a comer mejor y con recetas muy originales. Y el último libro, Hábitos que te salvarán la vida. Hábitos que te salvarán la vida es un libro que puede interesarle a personas que tienen enfermedades crónicas, como puede ser un cáncer, una diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, personas con obesidad, personas que quieren perder peso, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, pero también enfermedades que quizá no podamos relacionar tanto con la alimentación y el estilo de vida, como puede ser la depresión, el Alzheimer, el Parkinson. Enfermedades crónicas que afectan a la calidad de vida, como la fibromialgia, pero también al asma, la alergia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, la mayoría de patologías crónicas se pueden mejorar con los hábitos que proponemos en este libro. Y por supuesto, va también dirigido a personas que están sanas, familias que quieren mejorar la alimentación de sus hijos porque, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Lo ideal es que de pequeños adquiramos buenos hábitos que nos ayuden a ser adultos sanos. Hábitos que te salvarán la vida fue publicado en abril, en el mes de abril de 2023, por la editorial Planeta. Estamos ya en tercera edición, es decir, ha tenido muy buena acogida en el público. Lo he presentado ya en Granada, en Málaga, en Jaén, la próxima semana en Alhama de Granada. También lo he presentado en Cádiz, en Madrid. Y estoy muy contenta con la repercusión que está teniendo y con el feedback que estoy recibiendo de vosotros. Si queréis haceros un ejemplar, lo tenéis en cualquier librería, en plataforma online, o en mi propia página web podéis conseguirlo. Os recuerdo que es un libro solidario. Parte del dinero derivado de la venta del libro va destinado a Fundación Guapo, una fundación que apoya el tratamiento oncológico de los pacientes con cáncer. Guapo significa Unidad de Atención al Paciente Oncológico. Una unidad donde se ofrece a los pacientes de manera gratuita, ejercicio físico, alimentación y gestión de las emociones. Así que creo que es un buen regalo para ayudar a los demás. Y los que queráis contactar conmigo podéis hacerlo a través de mi página web, mirocetanticancer.com, mirocetanticancer.es o buscarme en redes sociales, Facebook e Instagram como mirocetanticancer. Allí podéis contactar conmigo. Lo que os pediría es que los que hayáis leído el libro me deis vuestros feedbacks, que me contéis si os ha gustado, si en caso de que seáis enfermos de cáncer o diabetes o cualquier enfermedad crónica, si os han servido los consejos que os doy. Porque eso es lo que más me ayuda a seguir ayudando. Muchas gracias y un placer estar hoy con vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.